Los casos de dengue están aumentando en Medellín, por eso contamos con vos para prevenirlo. Busca y elimina los criaderos del zancudo. Elimina las aguas estancadas y cubre las aguas almacenadas. Floreros, plantas y fuentes de agua también pueden ser potenciales criaderos. Identifica los síntomas de la enfermedad, fiebre, fuerte dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, pérdida del apetito, vómito, puntos rojos en la piel. Evita automedicarte y consulta al médico de inmediato. Sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos evitas enfermedades. Mayores informes en la línea amiga saludable 444-4448.